Bien, buenos días. Vamos a hablar hoy entonces de motores de esta conexión en serie. Bien, el circuito equivalente de la conexión en serie es este que están viendo en pantalla, ¿verdad? Como ven, el devanado, ¿verdad? El circuito de campo, ¿sí? El circuito de campo que corresponde por ese devanado, por esa bobina, ¿verdad? Y una resistencia que en este caso le llamamos RS, se conecta en serie con el circuito de armadura, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros le llamamos conexión en serie y ese es el circuito equivalente, ¿sí? Ahora, si nosotros deseamos analizar los valores de voltaje y corriente en ese circuito, si quieren les voy a dar un minuto para que me digan cuál es la relación de corrientes entre esas tres corrientes que están ahí, ¿verdad? I, L, I, S y A, y hagan una malla para determinar el voltaje en las terminales, ¿verdad? Entonces, en su cuaderno traten de encontrar una expresión para esos tres valores que aparecen ahí, ¿verdad? Entonces, en su cuaderno traten de encontrar una expresión para esos tres valores que aparecen ahí, ¿verdad? Bien, entonces, creo que no es difícil de darse cuenta de que, miren, la corriente de línea es igual a la corriente en serie y es igual a la corriente de armadura. Es un circuito en serie, ¿verdad? Entonces, una de las características es que comparten el mismo valor de corriente, ¿verdad? Y si hacemos una malla para encontrar el voltaje en las terminales, van a llegar una expresión así como aparece ahí en la imagen, ¿sí? Tampoco es difícil de demostrar eso, ¿verdad? Me imagino que lo han de haber hecho en su cuaderno. Bien, hablemos un poco, entonces, de la característica de qué sucede cuando nosotros conectamos este motor en serie, ¿verdad? Entonces, para cualquier motor, ¿sí? Para cualquier conexión del motor, decimos que el torque inducido es igual a esa expresión, ¿verdad? Una constante de fabricación, el flujo magnético, por la corriente de armadura, ¿verdad? Sí, aquí se da una particularidad, ¿verdad? Si quieren, bueno, podemos ir a una página en blanco. Si quieren, vamos a una página en blanco para aclarar, para que quede claro esto, ¿verdad? Ahora voy a dibujar un motor DC, conexión en serie. Este es el circuito de armadura, ¿verdad? RA. Y aquí se conecta en serie el circuito de campo, ¿verdad? Entonces, tenemos el voltaje en las terminales, tenemos la corriente de carga que entra, que es igual a la corriente de armadura, ¿verdad? Y aquí hay un voltaje inducido que le llamamos EA, ¿verdad? A esta le llamamos GRS y aquí hay un número de vueltas. Bueno, el inductor está a un número de vueltas que le llamamos NF. Bueno, en este caso, de hecho, no le llamamos NF. A veces se le llama NS, ¿verdad? Donde la S se refiere a que es un circuito de campo que está en serie. Bien, entonces lo que les quería explicar, bueno, habíamos dicho que esa corriente de armadura es igual a la corriente de carga. Y también habíamos dicho que para cualquier tipo de motor el torque inducido se puede describir por esta ecuación, ¿verdad? Miren que en todo entonces el torque inducido es directamente proporcional a la corriente de armadura, ¿verdad? ¿Sí? Ahora se da una particular aquí, ¿verdad? Se da una particularidad, ¿verdad? Vean la corriente de armadura, vean que la corriente de armadura es igual a la corriente de carga. Y ahí incluso me faltó decir también que es igual a la corriente de campo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la corriente de armadura es la que pasa por el circuito de campo, ¿verdad? Entonces, esa corriente de campo, si nos preguntasen cuál es la corriente de campo, es igual a la corriente de armadura. Y como ya vimos en el funcionamiento de un motor, ¿verdad? Esa corriente de armadura crea un flujo magnético, ¿verdad? Y ese flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Es el que induce este voltaje. Ea, ¿verdad? Ese voltaje de la armadura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso particular, vean que la corriente de campo es igual a la corriente de armadura. O sea que es la corriente de armadura el que va a inducir el voltaje en la armadura, ¿sí? Sí, entonces eso se da por la conexión en serie que tenemos de este motor, ¿verdad? Entonces, yo podría decir que el flujo magnético es igual a C por y ya, ¿verdad? Donde C es una constante de proporcionalidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Por qué puedo decir eso? Eso es válido. Esto es válido, ¿verdad? Porque quien crea el flujo magnético para inducir el voltaje en la armadura, ¿verdad? ¿Sí? Quien crea ese flujo magnético es Ia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo podría decir que ese flujo que aparece en esta ecuación lo puedo escribir por esa expresión que está ahí abajo, ¿verdad? Lo puedo sustituir por esa expresión que está ahí abajo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, eso no ocurría en las otras conexiones, ¿verdad? Acuérdense que en las otras conexiones nosotros teníamos Ia y teníamos otro valor para If, ¿verdad? Entonces, en este caso es el mismo, ¿verdad? ¿Sí? Así que por eso pasa eso. Bien, entonces, si sustituimos, podemos ver que el torque inducido, entonces yo puedo escribir como el torque inducido como una K por C por Ia cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Y esa es la ecuación particular de este motor con conexión en serie. Sí, entonces vean que ahora el torque inducido es directamente proporcional al cuadrado de la corriente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Mientras que en todos los demás motores simplemente es proporcional a la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos conexión en serie, ¿verdad? Ustedes pueden ver que el torque es proporcional al cuadrado de la corriente, ¿verdad? Y eso lo que implica es que este torque va a ser mayor, ¿verdad? Se puede generar, se puede inducir un mayor torque conectando el motor en serie, ¿verdad? Teniendo la conexión en serie en el motor, ¿verdad? Y ahí lo pueden ver comparando las dos ecuaciones, ¿verdad? Una es proporcional al cuadrado de la corriente, ¿verdad? Entonces pueden ver que el torque, este torque inducido va a ser mayor, ¿verdad? Va a ser un torque más grande. Bueno, no sé qué tanto me entienden cuando yo hablo de torque, ¿verdad? Recuerden que un motor es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si alguien no lo entiende, le están explicando eso, es que transforma electricidad, ¿verdad? Transforma energía eléctrica en energía mecánica o kinética, ¿verdad? Energía de movimiento, ¿verdad? De hecho, los motores nosotros los usamos para mover cosas, para mover un objeto, para mover una banda, para levantar un objeto, para mover una polea, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo digo torque, se habla de torque porque es un movimiento rotacional, ¿verdad? ¿Sí? Recuerdan que el motor está girando, siquiera vamos arriba, ¿sí? Este motor tiene un eje y él está girando, ¿verdad? Entonces, se produce una fuerza y esa fuerza produce un torque inducido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, que el torque sea mayor se refiere a que la fuerza, esta fuerza es mayor, ¿verdad? En pocas palabras, se refiere a que un motor puede mover un gran objeto, ¿verdad? ¿Sí? O puede hacer o producir una fuerza mucho más grande que en las otras conexiones, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, puede mover un gran objeto, ¿verdad? Algo pesado, algo muy grande lo puede mover. En la conexión en serie es porque tenemos un torque inducido muy alto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa es la particularidad de esta conexión y cuando nosotros decimos torque, por eso es que los motores, si ustedes ven, se miden bastante en el torque que genera, ¿verdad? Y también en caballos de fuerza, ¿verdad? Por eso también se habla de caballos de fuerza, HP, ¿verdad? Que es energía, ¿verdad? Que es una conversión de watts a caballos de fuerza. Bien, pero el torque, como les digo, es muy importante y por eso es que hablamos de torque. Pero véanlo, entonces, cuando escuchen hablar de torque, vean cómo la capacidad de ese motor de mover un objeto. Así lo pueden ver. ¿Sí? Bien, entonces, volvamos a la presentación. Bueno, entonces, podemos escribir el torque como esa expresión, ¿verdad? Bien, bueno, esto es un párrafo de lo que les acabo de decir. La conclusión, sí, el segundo párrafo, si no lo hemos mencionado, dice que se utilizan aplicaciones que requieren pares o torques muy grandes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Los motores de arranque de automóviles, ¿verdad? Elevadores y tracción en locomotoras. Bueno, recuerden, si hablamos un poco del automóvil, si ustedes levantan esto que llamamos el tonón, ¿verdad? Ustedes van a encontrar un motor de combustión interna, ¿verdad? Ese es el motor que mueve el auto, ¿verdad? Que mueve las llantas y mueve todo, la carcasa y todo el objeto, ¿verdad? Es un motor de combustión interna, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Por eso que usamos fósiles, ¿verdad? Derivados del petróleo, ¿verdad? Combustible, ya sea gasolina, diésel, etcétera, ¿verdad? Porque se genera una combustión interna en el motor y eso hace que se mueva, ¿verdad? Bien, pero para arrancar ese motor, ¿sí? Para que ese motor comience a girar, porque el motor está parado, ¿verdad? Entonces, se necesita arrancar, ¿verdad? Necesitamos arrancarlo. Entonces, utilizamos otro motor, uno más pequeño, ¿verdad? ¿Sí? Que es un motor eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? Es exactamente lo que nosotros estamos hablando aquí, ¿verdad? Es un motor eléctrico y es un motor DC, ¿verdad? Por eso que ustedes encuentran una batería de 12 voltios ahí en su automóvil, ¿verdad? En cualquier automóvil ustedes van a encontrar una batería, ¿verdad? Y esa batería, si ustedes la siguen, sigan las terminales de esa batería, va a ir conectada al motor eléctrico DC, ¿sí? Que está conectado en serie, ¿verdad? Y la razón por la que está conectado en serie es por esta expresión que está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Porque al estar conectado en serie, el torque que genere ese motor DC, ¿verdad? Va a ser proporcional al cuadrado de la corriente, ¿verdad? Entonces puede generar un torque grande, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Porque el motor de combustión es un motor grande, ¿verdad? Entonces para arrancarlo necesitamos un torque muy grande, ¿verdad? O sea, una fuerza, necesitamos un motor que genere una fuerza muy grande para comenzarlo a girar, ¿sí? Y eso ocurre también con los elevadores, ¿verdad? Recuerden, un elevador se sube en muchas personas en él y para comenzar a mover, a levantar todo ese peso, ¿verdad? Necesita un torque muy alto, ¿verdad? Entonces por eso es que también los elevadores utilizan este tipo de motores DC y utilizan la conexión en serie, porque entonces van a generar un torque grande para arrancarlo, ¿sí? Y eso es lo que se ocupa, ¿verdad? En un elevador, vean que hay muchas personas dentro y para comenzarlo a mover necesitamos una fuerza mucho más grande. Lo mismo pasa con las locomotoras, ¿verdad? Dentro de las locomotoras, el movimiento principal es por combustión, pero para arrancarlas, ¿verdad? Para hacer, arrancarlas, para que se comiencen a mover, utilizamos un motor DC, ¿verdad? ¿Sí? Para comenzarse a mover, ¿verdad? Y ahí con ese movimiento ellos utilizan después el mismo principio de combustión, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la idea, ¿verdad? Entonces, en el automóvil, de nuevo, nosotros, es un ejemplo típico de donde tenemos un motor DC en serie, ¿verdad? Exceptuando, voy a hacer la excepción, ¿verdad? De los carros Teslas, ¿verdad? ¿Sí? Los carros Teslas, no sé si están, son carros que utilizan un motor, bueno, que utilizan un esquema DC, ¿verdad? Y, eh, sí, tendría que ser un motor DC y tendría que ser un motor conexión compuesta, me atrevería a decir, ¿verdad? Que es lo que llevan esos carros. Y no sé si ustedes saben sobre eso, ellos trabajan con energía eléctrica, ¿verdad? ¿Sí? Esos carros se cargan conectándolos a una fuente, ¿verdad? De energía y, eh, funcionan principalmente con energía eléctrica, bueno, únicamente con energía eléctrica, ¿verdad? Son carros que, son carros eléctricos, ¿verdad? Así se les llama, carros eléctricos. Y, de hecho, vamos a hacer una investigación sobre eso, ¿verdad? Sí, me gustaría, por lo menos, eh, aparte de las tareas, ¿verdad? Asignar un puntaje adicional a las tareas, adicionar, ya que es tema de la clase, ¿verdad? Podemos hacer una investigación sobre eso, ¿verdad? Si quieren, al final de la clase les voy a explicar, ¿verdad? Cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Miren, a veces uno piensa, ¿verdad? Como profesor pienso yo, eh, a veces, eh, no sé, ¿verdad? A veces uno piensa, bueno, eh, vamos a asignar otro trabajo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, vamos a tener los 10 puntos de tareas y vamos a tener este puntaje también. Que vamos a ver del funcionamiento de los carros Tesla, ¿verdad? ¿Sí? Porque es parte de la clase, es un, eh, son carros que trabajan con baterías, ¿sí? Se cargan, entonces debe ser una batería, debe ser DC, ¿verdad? ¿Sí? Eh, ¿por qué digo que debe ser DC? Porque AC es muy difícil de almacenar, ¿verdad? La energía en corriente alterna es muy difícil de almacenar. La energía es como un producto, ¿verdad? ¿Sí? Solo que es, eh, es bien difícil de almacenar, ¿verdad? Ese es el gran inconveniente de la energía. Bien, pero eso yo creo que sería un tema de análisis de sistemas de potencia. Entonces, se les decía que, eh, esos carros trabajan con energía DC y, por tanto, deben tener motores DC para mover y para el funcionamiento de todos esos carros, ¿verdad? Así que, vamos a hacer una investigación ahí al final de la clase y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Bien, si continuamos, eh, si continuamos hablando de motores DC, conexión en serie, Bien, y si, eh, determinamos la relación entre la velocidad mecánica, miren, y el torque inducido, podemos encontrar esta expresión, ¿verdad? De hecho, me gustaría que ustedes la demuestren, ¿verdad? Me gustaría que la demuestren y añádenlas, añádenlas esta tarea a el conjunto de tareas que tenemos. Bueno, si no saben, bueno, de hecho, tendrían que empezar con esta ecuación, ¿verdad? Tienen que empezar con esta ecuación y sustituir para IA y de ahí con una expresión que encontraron antes y de ahí van a llegar a esta, a esta expresión, ¿verdad? Bueno, si no saben cómo resolverla, vean el libro de texto, en Stephen o en Figger, ahí está demostrada. Entonces, pueden verla de ahí, ¿verdad? Ahora, quiero que vean que el comportamiento, si graficamos, tal vez ahí en esa ecuación no es fácil de ver, pero si graficáramos esa ecuación, ¿verdad? Entonces, vamos a tener el siguiente gráfico, ¿verdad? La siguiente característica de velocidad versus el par, ¿verdad? Vean que a medida que el torque aumenta, la velocidad disminuye hasta hacerse cero, ¿verdad? Y a medida que el torque disminuye, a medida que el torque es cerca de cero, miren que la velocidad aumenta, aumenta, y podríamos decir que cuando el torque es cero, miren que la velocidad tiende a infinito, ¿verdad? De acuerdo, miren que también eso lo pueden ver con esta ecuación, ¿verdad? Si sustituyen cero para el valor del torque, ustedes van a ver que la velocidad es infinito, ¿verdad? Y esa es una de las desventajas de esta conexión, ¿verdad? ¿A qué se refiere que el torque sea cero, verdad? Eso se refiere a una operación en vacío, ¿verdad? Así le llamamos, ¿verdad? Operación en vacío, ¿verdad? O sea que el motor no tiene carga, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente lo ponemos a fusionar y el motor no tiene ninguna carga, no tiene nada que mover, entonces allí decimos que el motor está operando en vacío, ¿verdad? O sea, torque de la carga es igual a cero, ¿verdad? Entonces el torque inducido es cero, ¿verdad? Entonces, en estos motores, eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Por ningún motivo tenemos que dejar este motor operando en vacío, ¿verdad? O sea, operando sin carga, porque si eso sucede, entonces la velocidad del motor va a ser infinita. Bueno, ustedes saben que en la vida real no puede llegar a ser un valor infinito, ¿verdad? Lo que va a suceder en la vida real es que el motor va a comenzar a incrementar su velocidad hasta que va a llegar a un punto en que se va a destruir, ¿verdad? Recuerden que el motor es una máquina real, ¿verdad? Entonces es una máquina física, ¿verdad? Entonces tiene limitantes, ¿verdad? De los materiales. Entonces, si ese motor comienza a incrementar su velocidad, va a llegar a un punto en que va a girar tan rápido que se va a destruir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un motor DC de conexión en serie de no dejarlo operar en vacío, ¿verdad? O sea, no dejarlo operar sin carga, ¿verdad? Eso es una desventaja porque se va a destruir. Y no es que nos va a dar tiempo de pensar, ¿verdad? No es que nos va a dar, ah, lo conecté sin carga, ¿verdad? El crecimiento es exponencial, ¿verdad? De hecho, vean, vean, vean la figura, ¿verdad? Va creciendo exponencialmente, ¿verdad? Hacia arriba, ¿verdad? Entonces, con un segundo, dos segundos que tome, va a girar tan rápido que se va a destruir, ¿verdad? ¿Sí? Así que esto es lo que tenemos que recordar, ¿verdad? Aquí está, miren, eso es, es lo que se dice en estos dos párrafos, ¿verdad? Se habla de esa desventaja, ¿verdad? Y también en el punto dos, miren, se sugiere que no se conecte una carga por una banda o cualquier otro mecanismo, ¿verdad? Porque si nosotros conectamos la carga por una banda y esa banda se rompe, entonces el motor queda en vacío, ¿verdad? Y entonces se va a destruir, ¿verdad? Entonces el resultado puede ser muy grave, bueno, es muy grave, ¿verdad? El motor se destruye, ¿verdad? Bien, antes de continuar, pues eso que les voy a contar, ¿verdad? Esta puede ser una mala broma, ¿verdad? Que le pueden hacer ustedes a alguien o alguien se las puede hacer a ustedes también, ¿verdad? Uno tiene que, por eso es que uno tiene que saber, ¿verdad? Los tipos de conexiones y saber con lo que está trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede decir, o ustedes le pueden decir a alguien, ¿verdad? Hacerle una broma, ¿verdad? De mal gusto, ¿verdad? Pero al final le voy a contar, entonces ahí ustedes me dicen, ¿verdad? Ustedes le pueden decir, bueno, vamos a conectar este motor, ¿verdad? Es una conexión en serie, lo vamos a conectar aquí para que mueva esta carga, ¿verdad? Entonces ustedes le podrían decir a alguien, ¿verdad? Bueno, ¿por qué antes de conectarlo? ¿Por qué no lo probamos aquí, verdad? A ver si funciona bien. Entonces probémoslo aquí antes de conectarle la carga. Probémoslo aquí a ver si funciona bien y hacemos medición, ¿verdad? Entonces esa es una broma de mal gusto, ¿verdad? Porque si probamos ese motor, ¿verdad? Sin cargar, ¿verdad? Si lo probamos así, ¿verdad? Antes de instalarlo, sin que mueva ninguna carga, ese motor que está conectado en serie se va a dañar, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad? Les digo yo que son uno a dos segundos lo más, ¿verdad? Ustedes lo conectan y en dos segundos se destruye. Entonces es una broma de mal gusto, ¿verdad? Porque se va a destruir la máquina y eso no queremos que se destruya. ¿Sí? Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Para todos los demás motores, las otras conexiones en derivación, excitación separada y compuesta, sí podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces antes de instalar el motor, bueno, antes de instalarlo allá, ¿verdad? Para que comience a operar, antes de instalarlo, lo voy a probar aquí en la bodega, ¿verdad? Pueden decir ustedes, lo voy a probar aquí en la bodega para que ver que no tenga ningún problema, ¿verdad? Y hacer mediciones y que no haya ningún problema y no a la hora que lo esté instalando, me doy cuenta de que no funciona correctamente, ¿verdad? Entonces eso sí lo pueden hacer con la demás conexión, conexión, excitación separada, en derivación y compuesta, ¿verdad? Sí lo podemos hacer, ¿verdad? Sí lo podemos probar ahí sin carga, que a esa operación se le llama operación en vacío y podemos tomar mediciones, ¿verdad? Para ver que funcione correctamente. Ahora, con la conexión en serie no lo podemos hacer, ¿verdad? Porque se va a destruir. Entonces eso, ténganlo presente, ¿verdad? Y traten de recordarlo. Bien. Bueno, si quieren, vamos a hacer este ejemplo, 8.5 del libro de Stephen, de la quinta edición, si descargaron el libro del campo virtual, es entonces el 8.5, ¿verdad? Si tienen la cuarta edición, sería el ejemplo 9.5. Bien, si quieren, siempre me gusta darles tiempo, ¿verdad? Para que ustedes lo analicen, piensen y traten de resolverlo, ¿verdad? Entonces, si quieren, tomemos unos dos a tres minutos, les voy a dar, para que lean el problema y traten de resolverlo, ¿verdad? Sí. Plantéenlo, traten de plantearlo y piensen cómo podrían resolverlo. Y aquí a la derecha, miren, les dejo las ecuaciones más importantes. El circuito equivalente y la característica velocidad torque. Bien, entonces tomemos unos de tres a cinco minutos para resolver, o traten de resolver ese problema ahí. Gracias. 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 Bien, entonces tratemos de resolverlo. De nuevo, ¿verdad? Bien, necesitamos ver la curva de magnetización. tal vez es esta que aparece aquí ¿verdad? y lo que nos piden es la velocidad y el par inducido del motor cuando la corriente es de 50 amperios ¿verdad? entonces este es el circuito equivalente ¿verdad? en su cuaderno pueden sustituir los valores que se describen en el problema ¿verdad? recuerden que la corriente del inducido o sea IA vale 50 amperios bien entonces como les había dicho la clase anterior siempre es importante saber cuál es la corriente en el circuito de campo que en este caso ya sabemos porque es igual a la corriente del inducido y el segundo valor que es importante conocer es ese voltaje inducido porque si conocemos esos dos valores nos ayuda mucho a entender cómo está operando un motor en general bien entonces comencemos si sabemos entonces cuánto es la corriente de campo calculemos ese voltaje inducido ¿verdad? entonces de la expresión de esta expresión ¿sí? podemos despejar para el voltaje inducido ¿verdad? entonces esa expresión salió de la ley de voltaje de Kirchhoff para ese circuito para ese circuito eléctrico ¿verdad? para ese motor ¿verdad? entonces si despejamos y sustituimos los valores especificados podemos encontrar que el voltaje inducido es de 246 voltios ¿verdad? ¿sí? bien ahora veamos la curva y analicemos un poco la curva de magnetización ¿verdad? ¿sí? miren que la curva de magnetización define la característica de voltaje inducido versus fuerza de magneto motriz en el motor ¿verdad? vean que esta curva de magnetización es un poco diferente a la curva que vimos en el ejemplo anterior ¿verdad? porque en el lado del eje Y miren que tenemos el voltaje inducido Ea y sobre el eje X no tenemos la corriente de campo sino que tenemos la fuerza magneto motriz ¿verdad? ¿sí? por eso es que es un poco diferente a la curva que vimos en el ejemplo anterior ¿verdad? en el ejemplo anterior aquí sobre el eje X teníamos corriente de campo pero en este ejemplo tenemos fuerza magneto motriz ¿verdad? ahora existe una relación entre la fuerza magneto motriz y la corriente ¿verdad? ¿quién recuerda cuál es la relación de los dos o cómo calculo yo la fuerza magneto motriz si yo conozco la corriente ¿verdad? ¿sí? ¿sí? ¿quién podría activar el micrófono y decirnos? número de vueltas por la corriente sí, sí, sí exacto ¿verdad? entonces acuérdense que la fuerza magneto motriz nosotros la podemos calcular si conocemos la corriente ¿verdad? entonces si no conocemos la corriente recuerden que fuerza magneto motriz se define como número de vueltas por esa corriente ¿verdad? ¿sí? por tanto si yo tengo la corriente de campo que recuerden que la corriente de campo es igual a la corriente de armadura yo puedo calcular la fuerza magneto motriz ¿verdad? ¿sí? y si yo deseo calcular entonces la fuerza magneto motriz va a ser el número de vueltas de ese devanado ¿verdad? ¿sí? que en el ejemplo está descrito que es de 50 perdón de 25 vueltas entonces la fuerza magneto motriz generada por ese esa ese devanado ¿verdad? ese inductor es igual a 25 vueltas por 50 amperios ¿verdad? o sea n por i y eso da 1250 amperios vueltas ¿sí? entonces vean que con ese valor de 1250 yo ya puedo utilizar la curva de magnetización ¿verdad? ¿sí? porque la curva de magnetización tiene fuerza magneto motriz aquí ¿verdad? entonces si ustedes van y quieren buscar la corriente de campo que son 50 amperios no lo podemos encontrar ¿verdad? no la vamos a encontrar porque son otras unidades las que están en el eje X ¿verdad? entonces yo encuentro esa fuerza magneto motriz correspondiente y ahora si puedo utilizar la curva de magnetización miren para encontrar que voltaje inducido se produce para esa fuerza magneto motriz entonces habíamos dicho 1250 ¿verdad? ¿sí? eso nos había dado entonces vamos a la curva de magnetización buscamos para 1250 vean esta parte que está resaltado en color naranja ¿sí? entonces ahí está 1250 entonces buscamos la intersección con la curva y vemos qué valor para el voltaje inducido corresponde ¿verdad? ¿sí? entonces de nuevo tenemos que hacer una estimación ahí ¿verdad? ¿sí? traten de ver bien tratamos de ver bien y tratamos de hacer una estimación ¿verdad? entonces bueno es más arriba miren que está entre 50 y 100 voltios ¿verdad? entonces veo yo veo la mitad y está más arriba de la mitad entonces la mitad serían 75 voltios pero yo veo que está más arriba de la mitad ¿verdad? entonces podría decir 80 voltios ¿verdad? ¿sí? entonces miren entonces podríamos decir 80 voltios ahí ¿verdad? yo creo que sí podríamos hacer podríamos tomar ese valor de nuevo esto tengo que estimarlo ¿verdad? y para el fin de examen ustedes traten de hacer varias marcas ¿verdad? traten de dividir eso en partes iguales y traten de auxiliarse un poco de geometría para encontrarlo o sea tampoco les va a tomar tanto tiempo simplemente hagan marcas y traten de ver en qué valor corresponde ¿verdad? miren entonces realmente ese valor que leemos ahí es 80 voltios entonces esa fuerza magnetomotriz produce un voltaje inducido de 80 voltios ¿sí? bien con ese valor y con el valor que tenemos ¿verdad? ¿sí? miren que tenemos dos voltajes inducidos ¿verdad? uno calculado por la curva de magnetización que es este de acá y otro calculado por la ley de voltaje de Kirchhoff ¿verdad? ¿sí? que es este de acá entonces los dos los vamos a utilizar porque a este este es un punto de operación le llamo yo y este es otro punto de operación ¿verdad? ¿sí? entonces teniendo dos puntos de operación nosotros podemos encontrar podemos despejar y encontrar la pregunta que nos hacen ¿verdad? que sería si recordemos que cuál es la velocidad y cuál es el paro ¿verdad? entonces si yo quiero encontrar la velocidad si quieren de nuevo vamos a utilizar esta ecuación ¿verdad? si de nuevo vamos a partir de esta ecuación que habíamos dicho la clase anterior ¿verdad? entonces si quieren voy a volver aquí ¿verdad? acuérdense que ya estamos en el ejemplo habíamos dicho que EA lo podemos escribir como K por el flujo magnético por la velocidad ahora si yo agrego los índices 1 me refiero a que este es un punto de operación ¿verdad? y si yo encuentro en otro punto de operación miren y si yo pongo divido esas dos ecuaciones este de nuevo es un método que hacemos generalmente para solucionar motores operaciones solucionar máquinas DC ¿verdad? en general hacemos esta división tomamos en consideración dos puntos de operación ¿verdad? ¿sí? y hacemos una división de esas dos ecuaciones ¿verdad? entonces con eso conseguimos bueno primero que se cancela esta constante entonces si volvemos a escribir la ecuación ¿sí? 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 ¿dónde este? a mí me gusta llamarlo así ¿verdad? tal vez ustedes o si leen Stephen o si leen Figgler tal vez se lo haga diferente ¿verdad? a mí me gusta llamarlo punto de operación uno y este sería el punto de operación dos ¿verdad? o lo pueden ver como lo veíamos en física ¿verdad? que decíamos parte inicial parte final ¿verdad? también lo pueden ver así ¿verdad? bien entonces he llegado a esta ecuación se cancelan las constantes ¿verdad? porque es el mismo motor es la misma máquina es una constante de fabricación entonces es igual ¿verdad? ahora quiero que vean que para los dos puntos de operación ¿verdad? para el punto de operación uno y el punto de operación dos ¿sí? tienen ambos puntos de operación en este problema tienen la misma misma corriente de campo ¿verdad? que es que es IF ¿verdad? recuerden que IF es igual a IA entonces lo voy a poner así entonces los dos puntos de operación tienen la misma corriente de campo ¿verdad? ¿qué significa que exista la misma corriente de campo para los dos puntos de operación? significa vean si ven ustedes la corriente de campo es esta que pasa por ese devanado significa que van a producir el mismo flujo magnético ¿verdad? si las dos corrientes de campo son iguales en los dos puntos de operación ¿verdad? entonces significa que van a producir el mismo flujo magnético y si producen el mismo flujo magnético significa que el flujo en uno es igual al flujo en dos y lo puedo cancelar ¿sí? entonces yo puedo cancelar esos flujos perfectamente porque de nuevo en los dos puntos de operación que estoy analizando ¿verdad? uno es ¿sí? el punto de operación uno es el punto en el que está operando actualmente el motor y el punto de operación dos ¿sí? es el punto de operación que el motor tiene en vacío ¿verdad? ¿sí? bien creo que aquí todo esto que he dicho es correcto lo único que creo que aquí mezcle los dos puntos es lo único que no no estoy seguro es cuál es en vacío y cuál al final es un tema de subíndice ¿sí? si el subíndice uno significa vacío o si el subíndice dos significa vacío no recuerdo tendríamos que volver a la presentación para ver cuál al final es en vacío ¿sí? no sé si me explico miren son dos puntos de operación ¿verdad? uno es en vacío y otro es en el que está operando exactamente el motor entonces yo necesito tener dos puntos porque voy a aplicar un método que se utiliza en máquinas para resolver máquinas de C ¿verdad? que es comparar esos dos puntos de operación o sea dividir las ecuaciones de voltaje inducido en esos dos puntos de operación entonces el primer punto de operación si quieren volvamos quiero ver no recuerdo los índices ¿verdad? creo que sí ¿verdad? uno se refiere uno vamos a utilizar uno o en este caso la notación que se utiliza ahí es cero miren como inicial vamos a utilizar uno en lo que yo estoy haciendo como el punto de operación en vacío ¿verdad? o lo pueden ver también como el punto de operación donde utilizo el voltaje inducido obtenido de la curva de magnetización ¿verdad? ¿sí? ¿me entienden? y dos es el punto de operación del motor ¿verdad? motor de cero ¿sí? entonces les decía que esta ecuación nos va a quedar si yo despejo entonces para n2 que es el valor que quiero encontrar la velocidad para ese punto de operación entonces sería ea2 sobre ea1 por n1 ¿sí? y esta entonces es la expresión que me va a permitir a mí encontrar esa velocidad para este problema ¿sí? bien antes si tienen alguna pregunta antes de que me hagan cualquier pregunta si quieren voy a hacer la misma notación que utilizamos en la presentación ¿verdad? que en vez de 1 la presentación utiliza cero ¿verdad? como punto inicial ¿verdad? ¿sí? y en vez de 2 simplemente no ponen ningún subíndice ¿verdad? ¿sí? entonces miren que es la misma expresión solo que utilizando subíndices diferentes ¿sí? bien entonces no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta expresión que acabamos de llegar o el análisis que acabamos de hacer ¿sí? 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 bien si no solo quedaría sustituir ¿verdad? si quieren volvamos aquí entonces simplemente quedaría sustituir ¿verdad? n va a ser igual a este voltaje de arriba ¿verdad? este voltaje inducido que sería el voltaje que encontramos por la ley de voltaje de Kirchhoff ¿qué es? ¿cuánto era? era vamos arriba es este voltaje dos cuarenta y seis voltios ¿verdad? ¿sí? entonces dos cuarenta y seis voltios sobre el voltaje que encontramos gracias a la curva de magnetización ¿verdad? ¿sí? que es cuando el motor opera en vacío ¿verdad? que entonces sería si tienen el mismo color sería ochenta voltios ¿verdad? por el valor ¿sí? miren aquí también esto es interesante por el valor de el valor de la velocidad inicial ¿verdad? o sea la velocidad a la que está la curva de magnetización ¿verdad? esta es la velocidad en la que se hace la curva de magnetización ¿verdad? si ven ustedes cuando ustedes lean ¿verdad? y cuando ustedes estudien se van a dar cuenta de que la curva de magnetización siempre está dada a una velocidad y generalmente es la velocidad nominal ¿verdad? generalmente ¿verdad? pero puede que sea que no sea así ¿verdad? también se puede entonces esa curva de magnetización tiene una velocidad específica ¿verdad? que son esos 1200 revoluciones por minuto ¿verdad? ¿sí? y ese sería entonces el punto inicial para mí ¿verdad? o sería lo que yo llamo el punto de operación 1 que es el motor girando a 1200 revoluciones por minuto y que tiene un voltaje inducido de 80 voltios ¿verdad? ¿sí? es un par ordenado ¿verdad? 80 voltios para 1200 revoluciones por minuto y en el cual tiene una fuerza magnetomotriz de 1250 amperios vuelta ¿verdad? ¿sí? no sé si lo ven no sé si lo logran entender pero es un conjunto de valores que van juntos ¿verdad? ¿sí? o sea fuerza magnetomotriz ¿sí? entonces genera un voltaje inducido de 80 voltios a 1200 revoluciones por minuto entonces esa es la velocidad inicial del motor ¿verdad? entonces esa sería 1250 no 1200 será ¿verdad? bien entonces si hacemos esto ¿qué daría? no sé que si quieren volvamos a la presentación ahí está ¿verdad? y pueden corroborar que el resultado final es 3690 revoluciones por minuto ahora ven que aquí hay un error el libro de texto miren que solo tiene 120 realmente no es 120 ¿verdad? es la velocidad a la que está la curva de magnetización que ya vimos que era 1200 revoluciones por minuto ¿sí? bien no sé si tiene alguna pregunta con este problema que acabamos de solucionar si no sé si tiene alguna pregunta alguna duda que tenga bien eso es entonces con respecto a la velocidad ¿verdad? ahora veamos el torque recuerden lo que yo les había dicho que si tenemos bueno si tenemos el voltaje inducido y tenemos la velocidad prácticamente podemos calcular cualquier valor y ese es el caso del torque ¿verdad? si nos piden que torque es inducido vean que recuerden esta ecuación de potencia convertida ¿verdad? y si despejamos de esa ecuación nosotros podemos llegar a esta expresión ¿verdad? que el torque es igual a Ea por Ea sobre la velocidad mecánica ¿verdad? y también hay otra expresión que sería la constante el flujo magnético por Ea en este caso vamos a utilizar esta de acá esa expresión ¿sí? miren que tenemos el voltaje inducido tenemos la corriente armadura y ya encontramos la velocidad entonces hacemos con esa expresión hacemos el cálculo del torque ¿sí? sustituimos los valores y solo que les tengo que aclarar que miren el denominador es la velocidad mecánica ¿verdad? pero esa velocidad no puede estar en revoluciones por minuto para que sean consistentes las unidades tenemos que convertirlos a radianes por segundo por eso ven esa conversión ahí en el denominador porque debe de convertirse a radianes por segundo y al final si calculamos ese torque con esos valores entonces nos da 31.8 y unidades de newton metro ¿verdad? ¿sí? ¿sí? Corroboren de nuevo esos valores ¿sí? Bien miren que ahí al lado izquierdo les dejo como un resumen todo lo que hablamos de esta conexión en serie ¿verdad? Todas de las cosas más importantes y de los conceptos que aplicamos para resolver un circuito de motores conexión en serie ¿verdad? Bien el inciso B es hacer un gráfico ¿verdad? Es dar varios valores darle varios valores al denominador lo pueden hacer de dos formas ¿verdad? Si quieren lo pueden hacer darle varios valores al denominador a la velocidad mecánica y encontrar que torque corresponde ¿verdad? ¿sí? ¿sí? Pueden darle un valor de 4000 otro de 3500 otro de 3200 revoluciones por minuto a la velocidad y van a ir viendo que el torque va cambiando ¿verdad? Entonces esos valores los ordenan como pares ¿sí? Los agrupan como pares ordenados y van dibujando puntos en el gráfico al final van a encontrar no se van a sorprender de que el gráfico tenga esta forma ¿verdad? Obviamente ¿verdad? Si lo comparamos con lo que nosotros habíamos deducido ¿verdad? ¿sí? Es muy similar la forma ¿verdad? ¿sí? Entonces eso sería la solución para el inciso ¿verdad? ¿sí? Bien no sé si tiene alguna duda alguna pregunta bien ¿tiene alguna pregunta alguna duda de cómo solucionamos respecto a este tema